Ya, se pone la olla que falte como un parrito de agua. Se le echa el laurel, se le echa la becré. Una, dos y tres. Ahora, se pone la sartén, se pone la sartén, se le echa el aceite. A ver cómo se pone esto. Ah, no sé si yo es capaz de abrirla. Ahora, se le echa una cosa que esté para que tengamos para todo, para freírlo. Y empezamos a echar los calamares. Se le echa tres calamares troceados. Se le echa en la boca, medio kilo de boca. Medio kilo de boca. Y medio kilo de patas de cranca. Que salen grandes, para que las personas se puedan comer dos cada una. Luego se puede echar, medio kilo también de langostino. Y esto que hierva, no muy fuerte, sino una cosita que esté medio regularcito. Ahora que se caliente la sartén. Para freír, seis ajo. Un pimiento verde. Y uno colorado. Y ahí, que se vaya friñendo todo. Ahora no está. El recipiente, no lo tenéis. Bueno, no importa. Porque será más grande. Y un poco más fácil. Y un poco más fácil. Una rodaja, dos rodajas, está demasiado tiempo, cuatro rodajas, cinco rodajas, cinco rodajas, seis rodajas, ocho rodajas de pan, para cuando se termine de freír todo esto, no quemado, sino que esté... Cinco ajos tiernos, se echa en el recipiente. Vamos a hacer un poquito más, pero no se ponga un poquito frito, no se ponga ahí. ¿Me las has abierto? Uh-huh. Bueno, no importa. Un puñado así de grande, de nueces, que vendrán unos cincuenta gramos, aproximadamente unos cincuenta gramos. Y cincuenta gramos de almendras, que sean peladas, para que no se encuentre ninguna... Ahí. Y se pone aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso ahora cocerá como un cuarto de hora, cosa así, no puede... no más, una cosa así. Un poquito más frito esto y ya está, ¿sabes? No hay que freírlo mucho, 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 porque si no, no... si lo fríes no te sabe a nada. Más vale que te sepa, pero que te fríes no te sabe a nada. Más vale que te sepa, pero que te fríjito. Ahora se coge, se escurre y se echa aquí. No hay que freírlo. No hay que freírlo. No hay que freírlo. Esto ya lo tenemos que freírlo. Esto ya lo tenemos frito. Ahora cogemos la cebolla y se pone a freír con las almendras y las nueces. Y un poquito de perejil. Y se pica crudo aquí dentro. Ahora ya esto se fríe rápido. Troceando el pan en dos o tres trocitos para que se pueda freír bien, si no, queda crudo. Se fríe todo juntito, que se tiene un dedo, que si no, puede. Ya está todo incluido. No hay que incluir nada. Este es el sofrito que se le hace para la caldera. No se le echa nada más de sofrito. Veamos. Veamos como se fría todo. Veamos. Veamos que se fría. El pan, pero está un poco muy frito. No está frito tampoco, pero bueno. Un poquito fridito, que no esté frido. Y se fría. Veamos como están brillándose las almendras. Veamos que salen las almendras fritas, las cebollas fritas, el pan frito. Veamos que salen las almendras fritas, las cebollas fritas, las cebollas fritas, las cebollas fritas, las cebollas fritas. Y se fría. Se fría un poco más de pan, y ya está. la cebolla también está frita, está todo frito las almendras, las nueces, está frito todo vamos a hacer que quepa está cociendo, ¿ves? un cuarto de hora y ya no tiene que cocer más para que el marisco no se... un poquito como está el pan frito, ¿eh? para que veas que se ha frito el pan vale, esto ya está frito, se coge aquí y se va echando del pan frito hay que tener cuidado cuando se le va a caer la espuma si acaso se corta un poquito de... de... de volumen de la carne, ¿sabes? ¿vale? ahora se coge los 5 tomates se coge un poquito de sal ¿dónde está la...? ¿dónde está? vamos a derrotar este pan no tiene que hacer en la careta hay el pan no tiene que hacer ya vamos a ver no Esto no hay que machacarlo Esto nada más que se fríe un poquito Esto no hay que triturarlo No hay que... Esto no hay que hacer 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 Y bueno, ya está Y bueno, ya está Ya está Ya está hecha Y bueno, ya está, ya está hecha